A pesar de mi soledad A pesar de mi soledad Y que me encuentro muy mal Hoy he escuchado a una voz Como estando de muchas salas Nunca la podré olvidar Sé que lo estás pasando mal Pero yo escucho tu llanto Aunque tú creas que estás sola No te dejaré jamás Yo soy el págelar Yo soy el págelar Yo soy el págelar Así como yo libre Adelida lane Así que me hay que librar Sé valer que el que te crees Contigo siempre estará Yo soy el págelar Yo soy el págelar Así como yo libre Adelida lane Así que el día que aliviar, sin más que el día de fe, contigo siempre estarán Criatura, antes de que tú me hables, sé lo que vas a decir No sé en el vientre de tu madre, sepa que yo a ti ya te amagué Y en el hueco de mi mano, a ti te llevo grabado, soy casu de la zara Que soy el padre del alón, soy el padre del alón Así como yo libré, a partir de golea, así te voy a equilibrar Que te creo, contigo siempre estará Que soy el padre del alón, soy el padre del alón Así como yo libré, a partir de golea, así te voy a equilibrar Soy cualquier que te creo, contigo siempre estará Contigo siempre estará Contigo siempre estará Pobre de hablar Contigo siempre estará ¡Gracias! 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 ¡Gracias!